jajaja estamos viviendo la previa del vuelo de regreso a México con un susto que no te puedo explicar otra vez ya faltan 20 minutos para subirnos al avión y acá estamos con el cargazo de toda la vida ya no? no por que te pones nervioso? Nos vamos en un avión chiquito Me espanto ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Te estoy hablando ¿Cómo vas a bajar con este tope? ¿Cómo vas a bajar con este tope?